Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la cuarta sesión de esta comisión de investigación sobre el EGATEC, la segunda que celebramos de manera abierta y pública. El orden del día que teníamos hoy era aprobación del acta de la sesión celebrada el día 7 de octubre del 2015, análisis del convenio, autorización, licencias concedidas y pago de tasas por la empresa, comparecencias solicitadas por la comisión, rogos y preguntas. Entonces, esta presidencia os va a hacer la propuesta de cambiar el orden del día, comenzar por las comparecencias para no hacer esperar a las personas que han tenido a bien asistir a esta comisión. Tengo que deciros que el señor Efren Arenas, que estaba convocado, ha declinado amablemente su invitación, que el señor José Luis Vicente Palencia también se ha reafirmado y dice que no tiene a bien asistir a esta comisión de investigación. De la misma manera, el señor Víctor Rufat no se ha pronunciado. Entonces, deciros que el artículo 502 del Código Penal obliga a asistir a las comisiones del Parlamento, de las comunidades autónomas, del defensor del pueblo y de las cámaras de cuentas. Entonces, en esto algunos se amparan para no venir a testificar. Es decir, que no tienen obligación de asistir a las comisiones municipales, aunque sí que es un gesto de cortesía y de transparencia acudir a rendir cuentas ante los electos en las elecciones municipales. Sin más, podemos comenzar la sesión con la aprobación del acta de la sesión celebrada en el acto en el día 7 de octubre de 2015. Algo que añadir, que objetar. Damos aprobada el acta por unanimidad. Pues aprobada el acta por unanimidad y, sin más, llamaríamos a testificar a los representantes de los trabajadores, don Francisco Bermejo del Pozo y doña Mercedes Pérez Merino. Si pueden pasar a la sala. Por favor. Le estaba comentando al secretario que el acta que acabamos de aprobar aparecen unos representantes de Coca-Cola que nada tienen que ver con los que se han mencionado aquí, que no comparecían, y, como representantes sindicales, exactamente lo mismo. Entonces, únicamente que rectifiquemos el acta y así coinciden los nombres con los citados, ¿no? Bueno, pues una vez hechas las aclaraciones pertinentes, lo que procede es agradecer al señor Bermejo y a la señora Pérez su asistencia a esta comisión de investigación. Deciros que en esta comisión pretendemos esclarecer todo lo sucedido en torno a Legatec, que el conflicto de Coca-Cola es uno de los temas fundamentales dentro de esta comisión de investigación y que, por lo tanto, su comparecencia tiene mucho valor para todos los concejales y las concejalas aquí presentes. Yo, sin más, vamos a ir haciendo preguntas. Preguntaremos desde el partido con menor representación hasta los partidos con mayor representación e iréis contestando uno a uno. Anunciaros que esta sesión va a ser grabada. Es pública, como veis, porque hay gente en el público y va a ser grabada. Y nada, que tengáis claro que todo lo que digáis quedará registrado para la posteriedad. Muchas gracias. Tire la palabra el señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, si se me permite, desde la mesa de esta comisión, en nombre de mi grupo, del Grupo Municipal Izquierda Unida Comunidad de Madrid y Los Verdes, mostrar el máximo afecto y, por supuesto, apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras de Gasbega y, por supuesto, también a los miembros de los sindicatos que forman el Comité de Empresa por la labor que habéis realizado, por el ejemplo que habéis dado a muchos trabajadores y trabajadoras, porque, evidentemente, han intentado criminalizar un conflicto laboral muy importante, me atreveré a decir, de este país, no solamente de Fuenlabrada, Aleganés y de la Comunidad de Madrid, sino de todo el Estado. Y desde aquí, bueno, pues decir, trasladar ese ánimo y seguir, porque todavía queda trabajo por hacer. Aquí, en esta Cámara, en la que estamos presentes, desde el inicio del conflicto se han aprobado varias iniciativas, no solo en esta legislatura, sino también el pasado mandato. Y el sentir mayoritario del Ayuntamiento de Aleganés siempre ha sido, la mayoría de los grupos municipales, siempre ha sido trasladar ese apoyo. Por eso, me gustaría especialmente, ya que estamos en sede, me iba a decir parlamentaria, pero en sede donde están representados los, bueno, pues, precisamente los representantes de la ciudad, transmitir este apoyo. Bien, dicho esto, muy sencillita, iba a decir, la tanda de preguntas muy concretas, en ese sentido, desde mi grupo, porque sí que nos gustaría oír cómo, bueno, desde la óptica sindical, desde la óptica de los trabajadores y trabajadoras de la planta de Casvegas, siempre poniendo el énfasis que es la planta que más ha producido de Coca-Cola y donde ha tenido, bueno, la tasa de producción más alta, pues, cómo se ha vivido toda la controversia que hay en esta ciudad con la planta Ecoplatform, situada en el término de Aleganés, concretamente en el Parque Tecnológico Legatec. Y, sobre todo, sí que me gustaría saber si estabais, bueno, si conocíais en detalle las condiciones, primero, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de esa planta, el contacto que teníais con ellos, con los trabajadores de la planta que es situada en el término de Aleganés, en qué momento la empresa, los dirigentes de la planta de Casvegas comunican al comité de empresa de Casvegas la construcción de esa planta y, sobre todo, las funciones que se van a desarrollar en esa planta. Entiendo que, cuando una multinacional como Coca-Cola pone en marcha una planta como la que iba a poner el Aleganés, parece que no estaban pensadas las funciones que, al final, sí que se han llevado a cabo y que, lamentablemente, hemos conocido y que hay que decir que en esta planta de Aleganés se ha incluso, bueno, pues, se han hecho tareas en el momento de que había una situación de huelga en Fontlabrada, pues, ha habido un boicot claro por parte de la empresa utilizando la planta de Aleganés y, en definitiva, a nosotros lo que nos gustaría saber es todo lo relacionado con Ecoplatform, cómo lo habéis visto y, sobre todo, cómo se os ha informado desde la empresa Coca-Cola, desde el inicio, cuando se ponen en funcionamiento los trabajos de esa planta y, sobre todo, pues, las dificultades, si habéis tenido, que me temo que sí, de conocer en todo momento la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras que han prestado sus servicios y que prestan sus servicios en este centro de Aleganés. Yo nada más, presidente. Muchas gracias por el apoyo que habéis mencionado y, además, nos costaba que este apoyo lo estábamos recibiendo desde el Grupo Municipal de Aleganés. Si es verdad que este es un conflicto que tiene, como digo yo, unas connotaciones a nivel nacional por cómo se ha vivido y cómo se ha actuado. Parece hasta mentira que una multinacional como esta que estamos no haya dado ni una oportunidad de conocer un proyecto a los representantes de los trabajadores ni a los sindicatos. O sea, nosotros lo hemos reclamado montones de veces, pero siempre hemos recibido la respuesta que no. ¿Y por qué ellos han, desde el punto de vista nuestro, han ocultado todo tipo de información? Pues, nosotros creemos que hay dos cuestiones importantes. Una, porque se monta una plataforma que no es necesaria y que tiene un objetivo, y es cerrar la fábrica de Fuenlabrada. Porque la fábrica de Fuenlabrada era la fábrica más moderna que había en España, y lo es todavía porque está sin tocar, y, además, era la fábrica que más producía de España. O sea, la fábrica de Fuenlabrada fabricaba más de 120 millones de cajas y tenía un silo automático que abastecía a todas las dos Castillas y al centro de Madrid. Por tanto, no tenía ninguna lógica hacer una ecoplataforma que no era nada más que un centro logístico, que lo que estaba apoyado era, primero, cerrar la fábrica de Fuenlabrada, meter un empleo que no es que tengamos datos, sino que, por lo que nos han contado algunos de los trabajadores, son empleos precarios los que han montado ahí. Además, son aquella publicidad que decían que iban a crear 500 puestos de trabajo, pues yo creo que se ha quedado como en unos 27 o 22 puestos de trabajo, más o menos. Y aquello que hablaban de que era una empresa puntera y tecnológica, pues yo creo que también se ha demostrado con el tiempo que tampoco es verdad y que, al final, lo único que hay es un almacén que le estaban utilizando para el cierre de la fábrica de Fuenlabrada y, además, nos han estado, de alguna manera, como han mencionado ahí, es que estaban utilizando el boicot hacia los trabajadores cuando estábamos en huelga. Y así lo ha recogido la sentencia de la audiencia, donde se demuestra, a través del trabajo de la inspección, se demuestra que han estado haciendo todo el esquirolaje empresarial para el tema de, los dos meses que duró la huelga en Madrid, abastecer la ciudad de Madrid a través de coplataforma. Yo creo que eso es un tema que a la ciudadanía le cuesta trabajo creer, pero eso es así. O sea, no hay ni indicios de que puedan haber dicho en un momento determinado que este es un proyecto que vamos a desarrollar así y que, además, va a producir esto, esto y esto en ningún momento ni a los sindicatos ni a los representantes de los trabajadores. Y luego, además, ahí había otra cuestión que nosotros también creemos que ha tenido mucho que ver y es que la dirección de la empresa que teníamos en Casvega, al final, estaban metidos como consejeros en la ecoplataforma porque, además, ellos sabían ya el proyecto que Covacola estaba desarrollando y se estaban intentando asegurar el trabajo para el futuro. Entonces, al final, era curioso que eran los directores de Casvega y, a su vez, eran del Consejo de Administración de Coplataforma. Por lo tanto, yo creo que esa es una situación clave, es una situación clara y que, además, no tenía nada que ver ni con creación de empleo ni nada por el estilo. Tenían que ver con una situación que ellos preveían que iba a pasar y estaban utilizando en su propio beneficio cómo iban, primero, a destruir el empleo en la fábrica de Fonlabrada y, en segundo, cómo se iban a asegurar el puesto de trabajo de cara al futuro. Yo creo que esas son las dos claves que han movido todo el proceso de información que se ha incumplido y que, además, tenía un objetivo, y era lograr que esa plataforma funcionara desde el primer día de la forma que fuera, porque aseguraban el puesto de trabajo de la dirección que salía de Casvega. No sé si está contestada. Gracias, presidente. Solamente ya para terminar, porque yo creo que ha quedado claro como respuesta a mi intervención. para que quede claro a todos los presentes, el señor Bermejo ha dado dos apuntes que son fundamentales, si se me permite, señor presidente. En primer lugar, la vinculación clara de cargos de Casvega en el Consejo de Administración de Coplanford. Por lo tanto, de facto, una vinculación clara entre la planta de Fonlabrada con la planta de Leganés. Y, en segundo lugar, ha dejado claro la falta de transparencia en cuanto al proyecto empresarial. Respecto a la falta de transparencia, me refiero de información a los representantes de los trabajadores y trabajadoras a los sindicatos de Coca-Cola. en cuanto al proyecto empresarial que se iba a desarrollar aquí en Leganés. Y también me reitero en la falta de información, la falta de transparencia en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que han prestado sus servicios y que prestan sus servicios en Leganés. Es algo que preocupa y yo terminaría también preguntando si conocen las condiciones en exactitud, las condiciones laborales que existen hoy de los trabajadores que prestan sus servicios en esa planta. Y, en segundo lugar, la de Leganés me refiero, y, en segundo lugar, si existe algún tipo de representación sindical, de representación de los trabajadores aquí en la planta de Leganés. Si tienen conocimiento. Gracias. Bueno, vamos a ver. Las condiciones no solamente es que nos las podamos decir nosotros, sino que es que es muy curioso que la Inspección de Trabajo de Madrid, cuando giró visita a Legatec con el tema del esquirolaje empresarial que se estábamos denunciando desde Casvega, hizo las preguntas o las indagaciones necesarias allí. Curiosamente, y al hilo de lo que estábamos comentando, de lo que comentabas tú y de lo que comentaba Bermejo, convocaron una reunión en la Inspección de Trabajo de Madrid para esclarecer esta situación de esquirolaje empresarial a la que nos invitaban, o sea, nos llamaban a nosotros, que éramos los que denunciábamos, y acudía la empresa, que era la nuestra, a la que denunciábamos, que era Casvega, pero la empresa llevaba al director, al tal señor Briz, de Legatec, y curiosamente todas las preguntas que le hacían en la sede de la Inspección de Trabajo de Madrid, del cual debe haber acta, porque ahí se recoge en la propia resolución de la inspección, eran contestadas por la representación del Departamento Legal de Casvega, concretamente por la señora Patricia Carretero. Entonces, en esa sede, en la Inspección de Trabajo, sucedió algo muy curioso, al hilo de lo que estamos hablando de las condiciones de los trabajadores. Este señor, el director de Legatec, bastante exaltado, dijo que él tenía 90 trabajadores, y entonces la inspectora de trabajo dijo, un momento, un momento, ¿me está usted diciendo que tiene 90 trabajadores? Sí, 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 y dice, pues entonces me permitirá usted que actúe de oficio, porque usted hace cuatro días, cuando he estado girando visita, me ha presentado única y exclusivamente el alta de 20 o de 22 personas. Por lo tanto, el resto, en el hipotético caso que fuera cierto, que tienen 90, que creemos que hay más, en unas condiciones leoninas de tercerización, no están ni registrados, no estaban ni registrados en ese momento. Eso es factible que se pueda utilizar o se pueda pedir a la propia Inspección de Trabajo, porque ahí está, o sea, es una actuación de la Inspección de Trabajo. Las condiciones, pues muy sencillas, nosotros, por nuestro trabajo, veíamos cuál era el servicio que estaban dando, y nos encontrábamos con que los trabajadores que iban en los camiones, que habitualmente, pues tienen que ir, por las cargas que llevan, tienen que ir dos personas, iban una, y nosotros como representantes sindicales, en este caso de Casvega, pero de cualquier índole, o sea, como sindicalistas, te preocupa cuál es la situación de los trabajadores, y reclamábamos qué era esa situación, o sea, por qué estaban estas personas que repartían los productos que nosotros vendíamos, porque iban uno solo, cuando además es que se producían, pues graves situaciones en el propio mercado, y entonces nos explicaban lo siguiente, los trabajadores, que recibían unas cantidades, y de esas cantidades mínimas, que les alcanzaba a sacar unos 600 o 700 euros al mes, como mucho, 800 o 900, tenían que pagar ellos al ayudante, por lo tanto, estamos hablando de auténtica tercerización, y de unas situaciones, pues bueno, pues yo creo que bastante precarias, y sí que también, además dentro de este ámbito, que no sé si tendrá mucho que ver también, y de la mala paraxis, que yo creo que tiene la actuación de Legatec, sí que me gustaría resaltar lo siguiente, y es que, bueno, pues la empresa hace mención en sus medios, en los camiones, y creo que es algo a tener en cuenta, de que son vehículos, ¿cómo se dice?, ecológicos, eso conlleva una inversión muy amplia y muy grande, y lo único que tiene que hacer este ayuntamiento, y esta corporación, es pararlos, y comprobar si verdaderamente, esos vehículos son, son ecológicos, que a lo mejor se llevan ustedes una sorpresa, entonces, es tan fácil y tan sencillo como eso, no creerse solamente el tema de la pegatina, y creo que eso da una imagen de cuál es el modus operandi de Legatec, y de a lo que estaba abocado, y para lo que se ha creado, y para lo que está funcionando. ¿Ha concluido, Mercedes? Muchas gracias, señor Bejarano. Señor Egea. Buenas tardes, buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes, señor Gerardo, señor Pérez. Bueno, la verdad es que las preguntas que han sido resueltas, ¿no?, por mi compañero, entonces, pero sí me he quedado con alguna duda, y le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Usted no conocía ningún, ningún convenio, ningún acuerdo, de los trabajadores de aquí, de Leganés, con el ayuntamiento, a un convenio, a acuerdo? ¿Sí conocían? Sí, ¿acuerdo con los trabajadores de la fábrica de aquí de Leganés? No conocían nada, ¿no? Porque, además, no nos han pasado ninguna información, nos han invitado nunca, incluso, conocer todo el tema de Leganés. Digamos Leganés, luego Legatec, y, además, yo no creo que tengan convenio, ni tienen representación sindical, tampoco. Un momento, por favor. Nada, ¿no? Un momento, señor Egea. Sí. Cuando se termina el turno, hay que quitar el pulsador, porque, si no, no puede hablar el siguiente. Gracias. Sí, claro, sí, no conocían ningún conocimiento del proyecto, nada, ningún trabajador, ni nada, ni el sindicato de la empresa tampoco conocía el proyecto, ni nada, ¿no? Bueno, nada más. Yo creo que la respuesta que ha dicho antes me ha quedado resueltas de algunas cosas que iba a preguntar igual que el señor Bejerano, pues, nada más, muchas gracias. Yo sí quería matizar una cuestión, es que nosotros no podíamos conocer ninguna representación sindical, porque es que creo allí en Legatec, porque en un principio, no sé si ahora últimamente se haya hecho, estoy hablando en un espacio de tiempo mínimo, pero es que si estamos hablando de que no se reconocían, estoy hablando del año 2014, cuando no se reconocían ni tan siquiera esos 90 trabajadores a los que aludían y decían que había 22 y resulta que es que el resto son autónomos y con carácter, o sea, con un contrato casi mercantil de autónomo o de algo muy oscuro, es muy poco probable que tengan una representación, a no ser que es que sea ya de verdad bastante anómala, o sea, ningún sindicato de clase permite que sea una representación sindical en esas características, entonces, claro, es muy poco probable que podamos conocerlo, porque de hecho a nosotros, en este caso, Comisión Sobreras, incluso creo que UGT, tampoco nos dejaron dentro de lo que es el propio sindicato, entrar a hacer las elecciones, no sé después si es lo que habrá pasado. Señor Ajea, ha terminado, muchas gracias. Señor Lecuenco, renuncia a su turno. Señor López, por favor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradeceros que estéis hoy aquí. Señora Pérez, señor Bermejo, de verdad, porque el tiempo es oro y a todos nos gusta no perder el tiempo. Vuestro tiempo es oro, los tiempos es oro y aquellos que no quieren venir, pues, no sé, si es que su tiempo es más que el de los demás. Decir que tenéis todo nuestro apoyo, que lo sabéis, que lo trasladamos a los compañeros, que hay que seguir, que esto es un tema de justicia social y que sois un ejemplo para mucha gente. Sabéis, lo dijimos cuando os entregamos aquel premio, que sigáis luchando, que son muchos, muchos días, pero que hay que continuar porque sois el espejo de mucha gente al que se mira mucha gente. Y nuestro apoyo, sobre todo, para la última, no sé si llamarlo, cacicada, o cómo llamarlo, que ha hecho Coca-Cola, ahí ha puesto compañeros con Juan Carlos, también, nuestro apoyo a nivel personal y que nada, que adelante. Igual que dijimos la otra vez, es triste, tenemos que censurar el comportamiento del señor Arenas y, de nuevo, del señor Palencia. Para nosotros, esta comisión se haga en el Parlamento, se haga en Europa o se haga en cualquier organismo. Esto es una comisión de investigación que es muy seria, que lo voy a repetir que el tiempo para todos es oro y ellos deberían también, por respeto a los que estamos aquí representados, que representamos a los 190.000 habitantes de Leganés, deberían hoy estar aquí porque quien no tiene nada que esconder, sencillamente, no se esconde. Viene aquí y habla. Y a mí, un papel donde se escribe lo que se quiere escribir, donde se dice lo que se quiere es decir, a mí no me vale, porque muchas veces lo que se dice en cuatro líneas, pues bueno, no se cuenta todo o no hay matices y a mí me gustaría que estos señores vinieran. Y a mí me gustaría también que en próximas sesiones a ver si es posible que alguien de la propia empresa, que ahora creo que es Coca-Cola o es Ecopláfor, o es como va cambiando de nombre, espero que estén aquí, porque claro, hay muchas preguntas que yo les voy a hacer y que, bueno, yo estoy seguro que ustedes, pues muchas ya las han contestado, pero en otras a lo mejor no tienen datos porque son preguntas que debemos hacer a la propia plataforma logística que tenemos en Legatec. En cualquier caso, aunque, bueno, yo me repita, pues sí les voy a hacer la pregunta. Mira, en el año 2012, aquí lo hemos hablado en sesiones anteriores, hubo una, bueno, en el consorcio hubo una reunión y se nos plantea a parte de los grupos que estamos hoy aquí representados, principalmente, Partido Popular, Partido Socialista, Unión por la Granada, Izquierda Unidad, creo que no, porque en aquel momento no tenía representante, se nos plantea que Coca-Cola multinacional se quiere asentar en el Legatec. Una vez más, lamentablemente, la excusa del empleo, como ha podido ocurrir a veces con Eurovegas o como ha podido ocurrir con tantos proyectos y como se sigue haciendo. Para nosotros es que cuando se hace un polígono industrial o cuando se hace, bueno, pues cualquier proyecto siempre se utiliza el tema de miles y miles de empleos y luego vemos en lo que se queda, pero viene la Coca-Cola que era la empresa de la chispa de la vida, un ejemplo de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, pues a priori una empresa pues con una seriedad, una fiabilidad y ¿cómo no vas a apoyar el Leganés año 2012 19.000 parados? Pues como lo hemos hablado algunos compañeros, pues por supuesto, como no, a priori. Lo malo es a posteriori, cuando te das cuenta de cómo te han engañado y lo malo es que algunos se empeñen en recordar aquello que lo apoyamos y si viene otra empresa, otra multinacional diciendo que viene con miles de empleos, yo estoy seguro que cualquiera de nosotros diría, ahora tenemos 17.000, ¿cómo vamos a hacer que nuestros vecinos no tengan la posibilidad de optar a esos empleos? Pues obviamente apoyaríamos de nuevo ese proyecto y obviamente pues podríamos volver a ser engañados, eso es así. Pero nos prometieron pues 500 puestos de trabajo, nos prometieron una inversión en I más D que luego pues vimos que al final era una plataforma logística y poco más, que sí, que tendrá su maquinaria o que tendrá lo que sea, pero bueno, pues I más D, 30 millones de euros hablaba y lógicamente en aquella reunión jamás se nos dijo oiga, que cuando abramos esta planta la de Fuella Brada pues se va a cerrar o se va a reestructurar la compañía, la producción se va a ir a Barcelona, la producción se va a ir a... Eso, obviamente no lo van diciendo. Entonces, aunque me voy a reiterar en alguna pregunta, pues quería saber de aquellos 500 puestos de trabajo, realmente cuántos empleos ha creado Coca-Cola, Leganés y saber si tienen datos concretos de cuántos son directos y de cuántos son indirectos. Es decir, lo que se ha dicho antes, ¿quiénes son los que trabajan en Coca-Cola con un contrato laboral que están vinculados, es decir, vinculados directamente a la empresa o en realidad se trata de autónomos o personas con un camión, con un contrato de tipo mercantil? También me preocupa porque se ha hablado de que tiene una vinculación directa al cierre de Fuenlabrada con respecto a la empresa de Legatec. Lo que también me gustaría saber es si la apertura de la empresa logística de aquí de Leganés tiene algo que ver con el cierre de otros pequeños almacenes dentro de la Comunidad de Madrid, no solo Fuenlabrada. Y también querría saber si los empleos que se han creado sean directos o sean indirectos realmente son empleos nuevos, es decir, puede ocurrir que se hayan cerrado otros almacenes por el resto de la Comunidad de Madrid y que parte de sus transportistas hayan venido a Leganés, es decir, una doble trampa, porque al final ni se crea empleo y además el que viene a trabajar ya estaba trabajando en otros almacenes. Entonces, me gustaría veras si tienen esa información. Y bueno, en principio esas preguntas y ahora seguimos hablando. Gracias. Bueno, pues lo que al final los que llevamos ya mucho tiempo en una empresa como esta vemos al final cómo va funcionando y cómo se va deteriorando. Digo deteriorando en cuanto a lo que son el empleo y lo que son las relaciones laborales y lo que es es la tercerización. Yo creo que Coca-Cola a través de Coca-Cola, a través de Casvea, porque al final quien maneja todos estos hilos es Coca-Cola, lo demás es una pantalla que está ahí, la marca es la que maneja esto y esto sí que es una máquina vaga la redundancia de precarizar y destruir empleo. Este es un ejemplo claro de cómo funcionan estas organizaciones. nosotros trabajábamos pues con por lo menos con cinco distribuidores zonales que tenían estamos hablando de Madrid nada más que tenían pues un montón de puestos de trabajo en reparto y un montón de puestos de trabajo entre todos de estructura porque al final tenían administrativos tenían gente que eran gestores comerciales que retilleros y personas que se dedicaban al reparto y además tenían una responsabilidad que al principio lo que hace la propia empresa les exige el TC1 y TC2 para controlar si los trabajadores están dado de alta a todos y que trabajadores entran o salen a la organización porque tienen repercusiones en los clientes que los clientes los siguen administrando Coca-Cola o Casveja. No todo eso estaba controlado pero claro eso exigía que esa precarización que se ha venido a asentar después pues no no se podía llevar a cabo porque de alguna manera hasta la propia Coca-Cola marcaba el salario que tenían que pagar a esos trabajadores porque ¿dónde nacen esos trabajadores? Esos trabajadores nacen de la propia Coca-Cola de Casveja o sea la que mete los trabajadores autónomos es la Coca-Cola y lo que hace después cuando crea los almacenes cede esos trabajadores autónomos a esos almacenes locales que después aparecen entonces por tanto digamos que tenía ese compromiso entonces con los trabajadores los cedía y prácticamente les mantenía las mismas condiciones que ellos tenían ¿qué pasa? que eso se destruye se da la vuelta y automáticamente se cargan a esos distribuidores locales y lo único que hacen es que les ofrecen si no se quieren hacer cargo de esos trabajadores para que los los distribuidores locales no paguen a la plantilla porque claro automáticamente la que le retira el contrato digamos una especie de franquicia automáticamente lo que hace es que le retira el producto y se quedan sin trabajo y lo tendría que liquidar el propio distribuidor no entonces dice yo lo que hago es que les pongo unas condiciones leoninas en legate y el que quiera que vaya a legate por tanto el propio distribuidor no tiene que abonar nada a ninguno de los trabajadores sino que los traslada a legate pero con unas condiciones leoninas y a donde ya no se exige el TC1 ni el TC2 ni a donde se exige ya salarios ni nada por el estilo es el mayor ejemplo de precarizar y de tener a trabajadores que están incontrolables y que al final no saben si los da de alta si no están dado de alta si están a tiempo completo si les dan de alta cuatro horas y trabajan diez no se puede controlar porque no hay representación sindical y porque además la propia matriz la propia coágola no le interesa meterse en esos berenjenales porque ya tampoco les preocupa si atienden bien al mercado o lo atienden mal eso ya no les preocupa para nada por tanto eso está sin controlar y eso produce de que a su vez dentro de este legatez lo que se desarrolla es una precarización pero que además tiene yo creo que en el diccionario nos costaría trabajo buscar una frase para poderlo entender todos y es que hay señores que legatez les tiene hay como un contrato mercantil que tienen como cinco o seis camiones y él tiene la relación con ese señor que tiene los cinco o seis camiones que a su vez ese señor tiene una serie de plantillas que no la conoce nadie o sea que además te puedes encontrar que un camión vaya por María de Molina y en un semáforo se sube uno al camión y dice ¿y este qué es? pues es un señor que ha subido y que va a hacer un trabajo que le liquidarán y cuando vuelva cuando venga para legatez se bajará en el semáforo último o donde sea por ahí ese es el tema que ha creado legatez o sea que no solamente no tiene trabajadores de ahorro de alta correctamente con el nombre de legatez que yo no creo que pasen más de 27 trabajadores y además en los últimos tiempos también se ha estado dando el caso de que hay trabajadores de Casvega que han estado trabajando en legatez sin ser de coca cola legatez todavía no era de coca cola y estaban cedidos a legatez y estaban trabajando en legatez con salario de Casvega por tanto se produce una cesión de trabajadores de forma ilegal que también lo realiza legatez y además pues esa precarización y esa tercerización del trabajo pues digamos que empezó de una manera y ha terminado de una forma que yo creo que nos podría sorprender si alguien llegara un día y hiciera una intervención como la inspección de trabajo porque podían salir de ahí cosas que yo creo que ninguno de nosotros nos podemos imaginar cuando detrás está una marca como coca cola señor lópez no sé si tendrán este dato vuelvo a decir lo mismo si estuvieron aquí seguramente algún representante de la empresa ¿cuántos camiones tienen propiedad actualmente Casvega o sea Casvega coca cola en el gran estenológico ¿lo saben ustedes? vamos a ver nosotros los camiones exactos no lo sabemos pero desde aquí te digo y estoy casi por asegurar y pondría la mano en el fuego que legatez no tiene ningún camión son todos camiones autónomos y en esa trasvase en ese trasvase que ha habido de los almacenes a legatez lo que sí que puedo decir que la suma de lo que atendía al mercado hace tres años no tiene nada que ver con los números de camiones que tienen en la actualidad creo que está en torno por lo que he escuchado está en torno a los 190 camiones el día que o los días que estuvieron ustedes haciendo huelga en las puertas de coca cola voy a llamarlo coca cola legatez consideran ustedes que se les boicoteó en su derecho a manifestación sin duda totalmente pero no lo consideramos nosotros lo considera la inspección de trabajo también o sea quiero decir que fue una intervención por parte de legatez en actuaciones que no eran de su competencia incluso por unas por actuaciones de fuerzas de orden público que no se correspondían para nada en absoluto con la situación que se estaba dando y bueno hubo intervenciones complicadas bastante complicadas y por supuesto así lo reconoce la inspección de trabajo saben ustedes que coca cola habilitó un camino lo cerró con una valla colocó una garita con un vigilante de seguridad en aquella puerta y por ahí pues entraban y salían camiones yo estaba allí cuando vi como la policía nacional escoltaba la entrada y salía de esos camiones como se paraban como se si me acuerdo compañeros suyos pues abriendo comprobando que era lo que lo que se estaba lo que se estaba cargando en la pasada sesión que tuvimos el actual gerente la pasada sí dijo que ese camino le correspondía en este caso al consorcio su cesión para que nos entendamos y solicitamos la documentación para ver cómo se había cedido o sea no me consta no he visto la documentación no nos ha llegado cree que el propio consorcio no sé si el ayuntamiento de Leganés la comunidad de Madrid o fue directamente la dirección la dirección del gobierno quien colaboró digamos para ese boicot a su les consta hablaron con los policías les comentaron algo por qué por qué se hacía estas acciones pues tajantemente creo que sí y lo digo por una razón porque no sé si ustedes recuerdan el día 15 de enero fuimos salvajemente agredidos por las fuerzas de orden público teniendo una sentencia en la mano diciendo que teníamos la razón y la entonces delegada de gobierno Cristina Cifuentes actual presidenta de la comunidad de Madrid mandó cargar a la policía nacional contra los trabajadores de Coca-Cola de Coca-Cola Lucha que estaban defendiendo su puesto de trabajo con una sentencia favorable a ellos entonces si me estás preguntando me está usted preguntando si creo que ha habido vamos a decirlo finamente camanduleo pues hombre está claro que a mí cuando un delegado de gobierno es capaz de mandar atacar a unos trabajadores que han ganado una sentencia que ha sido ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo me puedo temer lo peor entonces yo creo que he sido bastante clara pero es que es más si tenemos en cuenta que los directivos algunos de los directivos de esta empresa están intrínsecamente vinculados con las FAES tendremos una respuesta muchísimo más clara acerca de quien mueve o quien no mueve y si tenemos también en cuenta que hay personajes o personas personajes porque algún día llegarán a ser famosos espero que consiguen contratos avales que se les dé galardones como ser una empresa familiarmente responsable cuando tiene situaciones y sentencias en las que se acredita que vulnera los derechos fundamentales y que ha habido problemas graves de acoso en la empresa si existe esa figura que se mueve por las instituciones y es escuchada por alguna de esas instituciones le digo que sí en mi opinión sí y como además estoy convencida y puedo acreditar que esto que estoy diciendo es cierto que parece inverosímil que una empresa que ha sido condenada por acoso y por vulnerar los derechos fundamentales reciba premios de ser una empresa familiarmente responsable o que reciba otras prebendas de la comunidad de Madrid por ejemplo pues hombre yo que quiere usted que le diga blanco y en botella yo ya tengo voy a cumplir 55 años al mes que viene y debajo del tinte tengo muchas canas entonces creo que está bastante claro voy finalizando sabe usted que hace unos meses aquí hubo en el pleno una polémica con porque cinco concejales socialistas se salieron de la disciplina de voto y aprobaron la segunda la segunda fase uno de los trámites que era la segunda fase para Leganés Tecnológico entonces era Tomás Gómez que presidía el PSM pocos días después fue Rafael Simancas yo quería saber si tuvieron ustedes alguna reunión previa con Rafael Simancas y si en algún momento les comunicó en el caso concreto de Leganés cuáles eran los pasos que iba a llevar el grupo socialista del ayuntamiento de Leganés bueno yo creo ahí también creo que tenemos material para pensar lo que pasó o sea yo particularmente y después de escuchar ver al final tengo claro que fue el segundo tamayazo que se produce entre el partido socialista de una forma creada yo creo que es un tema que lo han demostrado yo creo que al final aquellas ñapas que hacen las chapuzas pues están acostumbrados y yo creo que ya les pasó en Madrid con Simancas y ha pasado en en Fuenlabrada o sea en Leganés también y se ha repetido lo mismo nosotros teníamos un acuerdo con los grupos municipales y entre ellos con el grupo socialista de que no iban a apoyar el tema de Legatés lo firmó el actual alcalde de de Leganés y desde ese momento ya había una serie de concejales del partido socialista que estaban en contra nos dicen que no nos preocupemos que eso lo van a sacar adelante y al final una vez más donde dije digo digo Diego y hacen lo contrario y ahí ¿quién actúa? ¿actúa el PP? ¿actúa el PSOE? ¿actúa la empresa? pues yo creo que hay hay un tema y los datos que tenemos nosotros esos nos dicen de que al final la empresa es la que ha actuado en este caso Coca-Cola o Casvega ¿y por qué decimos esto? pues lo voy a explicar muy sencillo o sea cuando nos dicen que no nos preocupemos y salta que se abstienen ese mismo día yo personalmente cojo un WhatsApp y se lo mando a Maru Menéndez se lo mando a Rafael Simancas y se lo mando a Quintana y les digo ¿me podéis explicar qué es lo que habéis hecho después de decir una cosa y hacer otra? además os lo puedo aportar porque creo que lo puedo recuperar en el teléfono lo que le envié a los tres les envié el mismo WhatsApp entonces curiosamente no me contestó nada más que Maru Menéndez porque los otros no me contestaron porque parece que Maru Menéndez decía lo que en la contestación que me da es la misma que da la prensa diciendo que está controlado y que no se van a salir de de lo que el partido les manda pero hacen todo lo contrario claro no hemos tenido ninguna reunión pero si tenemos una comunicación de Rafa Simanca que dice una semana antes aproximadamente el día exacto no lo sé que la empresa ha solicitado una entrevista con el grupo socialista en el congreso y que se ha reunido con ellos Rafa Simancas no nos dice de qué ha hablado no nos dice cuál es la propuesta de la empresa pero a raíz de ese día el cambio que hacen es 180 grados en contra de los trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada por tanto yo creo que es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer y es un claro ejemplo de lo que el pueblo los trabajadores y la ciudadanía normal estamos en contra porque eso es lo que está haciendo desprestigiando las instituciones y hablar de un tema que todo el mundo niega pero que se llama corrupción dos últimas preguntas con la precariedad laboral que nos ha estado explicando de la empresa Coca-Cola Legatec yo quería saber si en algún momento les han propuesto integrarse a los trabajadores en la plataforma logística de aquí de Leganés es decir una vez que han recorporado los trabajadores en principio no parece que se vaya a producir digamos que al final volverá a ser otra especie de planta logística o ya veremos saber que es lo que acaba siendo porque todos tenemos esa incógnita que es lo que va a pasar a la infolabrada yo quería saber si les han propuesto en algún momento desde la empresa integrarse a trabajar a la plataforma logística y claro entiende que con la precariedad laboral que antes nos han comentado gracias bueno en el tema de Legatec cuando fue el famoso ERE y plantearon el cierre de Fuenlabrada una de las opciones que planteaban era que una parte de la plantilla fuera a Legatec o sea se llama externalizar se llama salir de la empresa como sabía se les dijo que no inmediatamente porque nos opusimos y empezamos una huelga las condicionan y nos las plantearon claro curiosamente curiosamente hace aproximadamente un par de semanas ha saltado una chispa terrible en el centro de las Mercedes donde nos dicen que la van a cerrar van a cerrar en el centro de las Mercedes o sea que la Coca-Cola no contenta con cerrar fue labrada ahora dice que cierra el centro de las Mercedes pero que no se preocupe la gente que la va a trasladar y entonces los traslados los van a hacer a en principio según comentan según dicen a Rivera del Loira que será el antiguo edificio de la compañía Coca-Cola y a Legatec no, no eso es las palabras que dice esto sale de una transmisión directa de un director a su equipo y que claro cuando salieron de allí no sé si se pueden ustedes imaginar después del antecedente de fue labrada el revuelo que se organiza entonces claro inmediatamente pedimos información y documentación a la empresa y nos dice que va que no que se lo ha inventado o sea un director comercial va y se inventa semejante barbaridad eso es lo que nos han dicho no sabemos lo que hay de cierto eso es más que lo que nos han dicho no lo que nos han negado pero también les digo que hay una cosa muy curiosa y es que hace poco están empezando a hacer unos cursos que los hacen en 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 Legatec coincidentemente ayer y además me sorprendió el lunes pasado no sé uno de los días que podía haber sido una de las reuniones estaban en Legatec haciendo esos cursos esas visitas que están haciendo unas visitas a la gente para que vaya conociendo Legatec no nos han planteado salvo esto que ha dicho transmitido ese director y unas otras cuantas personas más no nos lo han dicho formal ni oficialmente la dirección pero bueno pues ahí está ahí está esa situación uno de los argumentos que se utilizó mucho en este pleno era decir fue labrada fue labrada leganés es leganés ¿cuántas familias de leganés están directamente implicadas en el cierre de la fábrica de fue labrada? familia de leganés pues yo de cierto 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 te puedo decir que habrá como unas en fue labrada en fue labrada habrá como unas treinta y treinta y tantas personas pero es que además de leganés hay más gente que vive o sea que trabaja en las mercedes o sea quiero decirte con esto que la vinculación con la ciudad y el problema que puede haber es mayor o sea no es solamente la gente que está trabajando en fue labrada que las hay que yo no sé si habrá treinta y tantas o cuarenta personas o unos cuarenta personas fijo eso seguro que fijo no sé exactamente los compañeros probablemente los compañeros de fue labrada sí que os lo pueden decir más de cierto que yo pero es que es curioso pero es que en las mercedes también hay gente que vive aquí que son vecinos del pueblo de leganés entonces a los que ellos ya saben de cierto se añade esta otra esta otra plantilla y por mi parte última pregunta quizá muy subjetiva ¿cree usted que nos dieron gato por liebre y nos han engañado a leganés? yo creo que yo creo que no es que hayan engañado a leganés yo creo que que tenemos una una epidemia que nos engañan casi a todos a todos los ciudadanos y además nos engañan con facilidad ¿por qué? porque hay dos palabras que utilizan y que es la palabra del empleo y la palabra del I más D más I que son las dos mentiras más grandes porque a través de la desde la transición yo pongo un ejemplo siempre y siempre me lo dijeron de pequeño y me dijeron que cuando uno juega y negocia con un trilero siempre pierde y eso lo vimos con el tema de Eurovegas la que se montó se modificaba la ley se creaban no sé cuántos empleos empresas que estaban en Europa trabajando pidiendo venir a España y al final el trilero dejó con todos con la boca abierta y se marchó yo creo que estamos en una situación la misma yo creo que utilizan los mismos argumentos utilizan el empleo y utilizan el I más D más I y es para volver a engañar a los ciudadanos a los consumidores y a los trabajadores pues por mi parte nada más una vez más agradeceros que estéis aquí vuelvo a repetir que creo que el que no tiene nada que ocultar no se oculta y el que se oculta pues sabrá por qué obviamente las conclusiones que saquemos de esta comisión habrá que decirlo habrá que afearlo y es que son personas muy importantes vinculadas directamente a la llegada de Coca-Cola a Legatec y creo que su testimonio más allá de que no seamos diputados más allá de que no estemos en la asamblea o no estemos en el congreso creo que nos merecemos el mismo respeto y bueno pues recogeremos en las conclusiones finales recogeremos lo que tengamos que decir sobre ellos de nuevo muchas gracias muchas gracias señor López tiene la palabra la señora Condés gracias señor presidente lo primero agradecer tanto al señor Bermejo como la señora López que estén aquí con nosotros por dos cuestiones fundamentales la primera porque yo creo que la declaración que ellos puedan hacernos aquí sobre el conflicto de Coca-Cola nos va a esclarecer muchas cosas y la segunda porque yo creo que el pleno de este ayuntamiento tiene una deuda pendiente con los trabajadores de Coca-Cola y las trabajadoras de Coca-Cola en primer lugar porque el pleno de este ayuntamiento la corporación anterior que había aquí con los cuatro grupos municipales que estaban representados y con muchos de los concejales que siguen estando representados aquí utilizan el argumento de haber sido engañados para de alguna forma dar por hecho de que con un engaño que les hace de una multinacional que no es que nos haga el engaño un vecino o un amigo nuestro que nos podemos dejar ser engañados esto salió adelante y lo segundo porque en enero del 2015 este pleno municipal miró para otro lado no tuvo en cuenta a las familias y a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola y se aprobó aquí con un tamallazo un montollazo con todavía representantes con gente que está en la asamblea de Madrid y con algunos concejales y concejalas que siguen estando aquí que se abstuvieron y que eso benefició a Coca-Cola y dejó en la precariedad no solo a los trabajadores de Coca-Cola sino a los nuevos trabajadores de Legatec porque lo que ha quedado demostrado es que no solamente las familias de Coca-Cola se han quedado sin empleo sino que el empleo que se ha facilitado en Legatec ha sido empleo precario entre todos este pleno son responsables políticos y no nos vale y no debería de valernos a ninguno decir que nos han engañado algunos les habrán engañado y otros se dejaron engañar eso que quede claro yo tengo bastantes preguntas para vosotros y son un poco en orden cronológico para saber la situación en la cual estaba la embotelladora de Coca-Cola de Fuenlabrada cómo era la situación que había y cómo seguramente los trabajadores y sobre todo los representantes de los trabajadores no pudieron de ninguna forma luchar contra la implantación aquí sobre todo por la falta de información pero una falta de información que seguramente deriva de que los representantes políticos no querían que fueran informados y sobre todo que la compañía no querían que fueran informados ellos no fueron engañados nuestros representantes políticos aquí sí que fueron engañados o se dejaron engañar los representantes de los trabajadores nunca fueron engañados sabían perfectamente a pesar de la ocultación de la información de lo que estaba pasando y ellos son muy importantes en esta comisión yo quería saber nos ha contado ya un poco nos ha comentado el señor Bermejo la situación que tenía la embotelladora de Fuenlabrada la embotelladora de Coca-Cola cuáles eran los beneficios la producción la plantilla las ventas la modernización de la planta o sea y a raíz de eso cuáles eran los proyectos que tenía la embotelladora para el centro de Fuenlabrada en mayo del 2013 o sea porque me temo que aquí desde el 2012 se estaba gestando el proyecto cuando la información que llegaba a la embotelladora no tenía nada que ver o sea nos estaban engañando o nos estábamos dejando engañar cuando esto se estaba gestando ya no solamente en el 2012 sino en el plan que firman tanto los sindicatos como los empresarios el plan FICAN del 2009-2012 donde ahí ya se está buscando un sitio para colocar esa plataforma que además es una plataforma que deja muy claro que era para distribuir o sea que de tecnología tenía poca entonces yo creo que la pregunta es esa que cuáles eran los proyectos que tenían para la embotelladora de Fuenlabrada en mayo del 2013 y cuál era la situación en la que estaban viviendo a ver yo creo que esto lo hemos lo hemos comentado en varios sitios y al final parece mentira pues porque todavía hay mucha gente que yo creo que es por desconocimiento y no lo cree o sea la fábrica de Fuenlabrada produce más de 120 millones de cajas que esos 120 millones de cajas son los que consumen digamos la comunidad de Madrid Castilla-La Mancha y Castilla-L entonces con esa fábrica donde se está de alguna manera se está invirtiendo permanentemente y concretamente en los últimos periodos se invierten más de 28 millones de euros porque al final es la única fábrica o una de las únicas porque yo creo que la mayoría lo hacen ahí de alguna manera para pasarlo pasan una auditoría que la compañía de Coca-Cola digamos ejerce en todo el mundo que la llaman Core o Core que es un tema que es una auditoría que pasa que recoge todo recoge las condiciones de fabricación las condiciones de limpieza las condiciones de medio ambiente las condiciones de cómo trabajan los trabajadores para la redundancia los uniformes todo o sea digamos que coge todo y esta esta fábrica de forma laborada lo pasa con éxito todas las auditorías que la Coca-Cola digamos los americanos lanzan y además cuando tiene que haber visitas de Atlanta pues también digamos que la fábrica Espejo se la se la enseñamos y una de las visitas que que además es curioso porque están las fotografías por ahí yo creo que además las tengo es cuando aparecen los reyes la Casa Real y la Comunidad de Madrid a visitar la fábrica de Coca-Cola pues creo que fue por el 2011 una cosa así o sea digamos que era ellos la llamaban la joya de la corona porque al final es que es verdad o sea y además en el tema social y en el tema del trabajo pues tenía unos trabajadores y tiene unos trabajadores muy formados porque si es verdad que la dirección de la empresa se acogió al programa de educación dual que donde estaban los trabajadores estaban en la universidad y trabajaban en la empresa hacían esa formación dual llevamos ya pues como mínimo cinco años con la formación dual que teníamos las personas que digamos que mejor se adaptaban a la industria que teníamos en la fábrica por cierto yo creo que se ha dado dos permisos una que era la digamos toda la automatización de la fábrica porque todos los procesos están automatizados y una formación de las personas con arreglo a la informática y a la que tenía la empresa dentro de la empresa que estaba todo informatizado todos los procesos y estaban ligados los procesos de producción a los procesos de almacenamiento a través del siglo yo creo que eso no hay vamos es que no hay ninguna duda y yo creo que eso lo reconoce todo el mundo y cuando empieza ya nos enteramos de este de esto de legatez nos damos cuenta que es otra otra burrada que no tiene ningún sentido y que ahí no hay una cuestión del I más D porque no es posible o sea no es posible que no puede ser nada más que un silo y ahí se acaba todo el I más D más I ¿por qué? pues porque aproximadamente estas cifras las han dado siempre ellos y es que el consumo en España de Coca-Cola está digamos llega a las plantas y llega a las plataformas en unas cantidades aproximadas porque varían esto es al final son tablas dinámicas que están no tiene que ver a lo mejor un mes con otro pero está con unos márgenes en torno al 1% y es que el 66% de la venta que se hace en España va dirigido a las plataformas llámase que desde las fábricas va dirigido a la plataforma de de ahorramás a la plataforma de de Core a la plataforma de Carrefour a la del corte inglés y a un montón de plataformas por poner un ejemplo pues la plataforma que ahora mismo tiene almacenado el Bagging Boss de Burger King está en Guadalajara por tanto los trailers vienen directamente de donde se fabrica y pasa a las plataformas quiere decirse que ya no pasa por los almacenes logísticos ni por los hilos por tanto ese I más D y esa creación de empleo no existe porque no va a venir un trailer desde Valencia a la plataforma de Carrefour y va a venir aquí a descargar a Leganés le vuelven a cargar le dan una vuelta le vuelven a cargar y le llevan a a Carrefour pues no va directamente a Carrefour descarga en Carrefour y no tiene que ver nada en Leganés entonces se puede pensar bueno pero ¿para qué hacen el tema de Legatés? pues sí porque tiene que cumplir un tema un periodo que hay que cerrar la fábrica de Fonlabrada y es necesario la distribución que tienen en Madrid la distribución que hacen los pequeños coches o sea los pequeños camiones que son los 180 o 200 camiones que salen diariamente tienen que salir de algún sitio y si tú vas a cerrar la fábrica de Fonlabrada los tienes que tener en un sitio donde te puedan cargar porque ya te has cargado tú a su vez a los cinco distribuidores que estaban zonales en el ámbito de Madrid por tanto estaba en Leganés y era obligatoria el tema de hacer Legatés para poder abastecer ese a ese Madrid que aparecen todos los días en torno los 800 perdón 180 o 190 camiones entonces si eso lo analizamos tranquilamente y además vemos esos datos ese 66% que van a la plataforma ese 20% que va a los distribuidores que no están en Madrid que están en Castilla-León que están en Castilla-La Mancha que están en Toledo que están en Guadalajara nos meteríamos en el 86% y ese 86% de la venta que hay de esos 120 millones de cajas en Madrid solamente nos quedarían el 14% que es lo que significa la distribución a Madrid del pequeño detallista que son los que hacen los camiones pequeños que salen de Legatés y además es curioso porque estuvieron y por eso he dicho antes lo de la FAES y digo lo del Ayuntamiento de Madrid porque me consta que al Ayuntamiento de Madrid que estaba ya y ahí estaba ya el PP maniobrando también le engañaron con un proyecto que le llaman el proyecto Cinturión que nosotros nos enteramos que era ponerle una pegatina a cada camión y poner este camión ecológico eso es lo que lo que hay detrás de Legatés en cuanto a la posibilidad de que fuera tuviera sentido ese I más D más I que no podía darse de ninguna de las maneras como tampoco se puede dar el tema ahora mismo cuando el tema de la fábrica de Fuenlabrada que están los 230 compañeros ahí metidos que no tiene ningún sentido porque si la fábrica no fabrica el silo automático no puede asumir puestos de trabajo si encima está Legatés uno de los dos sobran pero que estaríamos hablando de un 14% cuando la fábrica de Fuenlabrada produciendo esos 120 millones de cajas lo manejaban en periodo punta 60 personas en el almacén y ahora han metido 230 personas ahí de cara a la sociedad por tanto digo que esto todo es un engaño y aquí el engaño es unos a otros y al final los que están fastidiando es a los trabajadores y a los ciudadanos y los consumidores pero que alguna vez las propias instituciones serían bueno que pidieran información a los representantes de los trabajadores que seguro que no coincidía nunca con lo que planteaban los empresarios porque los fines no son los mismos Precisamente esa era la pregunta que yo le iba a hacer porque yo veo que ustedes lo tienen muy claro que no les han engañado en ningún momento y si en algún momento ya no voy a decir otras instituciones sino el pleno de este ayuntamiento alguien se puso en contacto con ustedes para esa información que tienen y que sería la única forma que no se hubiera engañado a este pleno si alguien se puso en contacto con ustedes para que se la dieran No, no se puso en contacto nadie pero lo que sí que puedo decir es que cuando surgió lo del Tamayazo yo se lo expliqué personalmente se lo expliqué a a este a Rafa Simancas se lo expliqué por teléfono y a Maru Menéndez también se lo expliqué por teléfono porque les llamé a los dos y les dije lo que estaban haciendo y lo que estaban apoyando que no tenía ni pies ni cabeza ni ningún fundamento que fuera útil para una población como Leganés o para unos ciudadanos porque al final si Leganés hubiera creado 500 puestos de trabajo bienvenidos sean y que pues sean si son trabajadores o son ciudadanos de Leganés pues mejor pero yo creo que de eso podemos disfrutar todos lo que no tiene ningún sentido es que al final se tome una decisión sin saber por qué y que ya os he dicho que el grupo municipal o sea el grupo parlamentario del PSOE se reunió una semana antes con la empresa y ahí en esa reunión se coció lo del tamayazo seguro Retomando un poco a lo que es a la emboteladora por aquel entonces a la par se empezaron a generar distintos conflictos laborales dentro de la propia empresa con el tema de horas extraordinarias los turnos de trabajo riesgos laborales y tal puestos de trabajo que estaban vacíos en otros en los que había saturación de trabajo y tal y yo quería saber si hubo por parte de la empresa una intención de desacreditar a los trabajadores y a sus representantes y si esto de alguna forma se quiso encubrir un conflicto laboral mientras estaba elaborando y diseñando el ERE yo creo que yo creo que que hay un vamos a ver el tema famoso del ERE yo creo que al final se ha quedado demostrado en las instituciones en la justicia lo que pasa es que es curioso porque al final esto de la mala fe es como la lluvia no sabemos si llueve mucho llueve poco en función de lo que se moje cada uno ahora si hay un medidor al final ese centro recoge lo que llueve y al final ya yo creo que las cosas son diferentes yo creo que aquí había una mala fe primordial del primer momento o sea la primera es ocultar a los representantes de los trabajadores lo segundo a los sindicatos lo tercero el mismo día que nos plantean el ERE por la tarde firmamos el convenio por la mañana o sea que eso es un acto de mala fe yo creo que no hay que discutirlo es un tema que estamos por la mañana de boda y por la tarde de entierro pero provocado por el mismo entonces dice esto que es aquí hay algo y si es verdad que nosotros desde los representantes de los trabajadores llevábamos ya más de un año detrás de que algo pasaba algo pasaba porque se estaba viendo en el trabajo de la fábrica los compañeros de Fuenlabrada lo venían denunciando de forma permanente porque al final lo que se hacía era adulterar la producción de la fábrica para menosvaler la fábrica de cara a la valoración que tenían que hacer los accionistas y me explico esto es un juego muy curioso nosotros nos metimos en un proyecto que nos vendieron que era la repera cuando nadie lo veía y cuando nadie lo entendía que era cambiar la caja de 24 por la caja de 28 entonces aquello lo vendieron como que era una obra de arte y éramos los únicos de la organización a nivel mundial que trabajábamos con una caja de 28 en vez de todo el mundo trabajaba con una caja de 24 eso que eso puso pues un montón de millones de inversión que si lo juntamos a lo que había costado legatez que hablaban de 41 millones de euros más ellos hablaban de 18 millones de euros el cambio de formato de 24 a 28 más otros 15 millones en la carga o sea en coger cajones de plástico que tenía unos de 24 había que destruirlos y los de 28 implantarlos en el mercado ¿qué pasa? pues que al final nadie creía en eso porque no tenía ningún sentido y se ha demostrado el sentido que tenía que solo era mente era para decir yo soy el mejor y a la hora que me valoren los accionistas a la hora que me valoren que hagan una valoración los bancos pues van a tratar de Casvega que es la más valorable de todas las siete embotelladoras que hay en España y concretamente se liaron a montar a nivel de producción las producciones en vez de hacerlas largas los formatos por ejemplo una Coca-Cola Light en vez de estar fabricando una fábrica o sea un tren de embotellar en vez de estar fabricando ocho horas Coca-Cola Light pues a lo mejor fabricaba dos horas Coca-Cola Light dos horas Coca-Cola Regular y dos horas Coca-Cola Cero por tanto como hay un sistema automático que hay que lavar la máquina que hay que cambiar de sabor pues lo que pasaba es que la fábrica pues tenía unos rendimientos muy bajos porque estaban provocados y estaban preparando para el cierre de la fábrica se venía haciendo desde un año antes entendemos que desde el 2012 cuando se estaba negociando aquí lo de Legatec en el 2013 se encontró en talos servicios del bufete de abogados Agardori que son los que han encargado para pilotarlo de la reducción de la plantilla en el 2014 en un principio se habló de 500 puestos de trabajo que era un 10% de la plantilla que además iba a afectar a las áreas de administración de contabilidad de comercial recursos humanos o sea nada que ver con eso entonces quizás sabéis si eso se explicó en algún momento cuál iba a ser la repercusión en Fuenlabrada cómo iba a afectar esa reducción de plantilla en un 10% que luego pasó a un 20% y si había una comunicación entre la empresa y el comité si en algún momento al comité de empresa se negoció con ellos cómo hacer esa reducción de plantillas y con jubilaciones con despidos incentivados si hubo una mesa de negociación entre la empresa y el comité de empresa y si en la primera reducción en algún momento afectaba porque se habló que iban a ser cuatro plantas en las cuales en la Madrid no aparecía en ningún momento nunca tan es nunca que estuvimos negociando un convenio de vigencia en 2014-2015 en el que se ponía se proyectaban los objetivos las inversiones los turnos las vacaciones todo del área industrial por ejemplo de Fuenlabrada o sea con esto quiero decirte que eso se firmó por la mañana y por la tarde nos dicen que cierran Fuenlabrada o sea jamás nos avisaron y nos dijeron nada nada o sea nunca es que firmábamos el convenio ese día en el que se hablaba de los turnarios de la gente de producción o sea la mala fe es patente tanto es así que se bueno que se demostró también en la audiencia nacional y después en el Tribunal Supremo en ningún caso nos informaron de nada y es cierto no estaban o no aparecía no aparecía porque las informaciones que daban eran todo desde periódicos o sea de los diarios la prensa los medios de comunicación porque la la empresa nos decía que no que no tenía que con nosotros no iba que no iba vamos que no había nada nos enteramos o sea nos enteramos vamos había las sí que se iba a producir una fusión que se iban a agrupar las empresas pero que nos iba a afectar bueno hay documentos hay cartas del director general de Juan Lizariturri en la que dice que no se va a ver afectado el empleo de los trabajadores de de Casvega hay cartas y bueno si es necesario pues se aportarán las buscaremos no hemos podido aportar eso sí que quiero hacerlo costar no hemos podido aportar pues cuestiones de estas en otros sitios que nos han pedido incluso a lo mejor aquí también sería interesante porque la empresa en donde teníamos la sección sindical nuestra de comisiones obreras lo tiene cerrado y no podemos acceder entonces esa documentación la tenemos allí esa es la buena fe que tiene no podemos acceder a nuestra documentación de todas formas ampliando un poco lo que lo que comentabas en el tema del ERE a ver ellos vendieron desde cuando ya se descubre efectivamente el tema del ERE no lo monta Sagardoi solamente sino que eso viene nace en el primero dicen que si es Garrigues pero al final se descubre que es el bufete de Montoro el cuñado de Montoro el que hace ese estudio y el que se le da a Garrigues y Garrigues no le viene bien porque pide un montón de millones de euros y entonces aparece los salvadores de la patria que es Sagardoi y entonces lo cobran muchísimo menos y entonces lo dan a Sagardoi pero nace todo el tema del ERE y todo el tema circular de abastecimiento etcétera etcétera de cierre de plantas lo hace el gabinete de Montoro en la persona de su cuñado es el que lo hace y entonces también tiene es que esto puede ser curioso puede parecer un cuento de hadas pero al final todo tiene una cosa que se llama política y desde el primer momento se vio claramente nosotros con las entrevistas que tuvimos con la comunidad de Madrid y con los representantes del grupo popular que ellos no entraban nunca a discutir nada de eso porque al final ellos estaban por encima del bien y del mal pero que además esto era una cuestión política entre convergencia y unión y el PP y sí que es verdad que se empieza a desarrollar donde el PP a través de convergencia y unión no puede dicen que a través de los favores que no se sabe pero al final lo que se trata con ese ERE y lo que se ha venido demostrando es primero cargarse Madrid cerrar Madrid que es la planta que mejores condiciones laborales tiene mejores relaciones laborales y desarrollo de los puestos de trabajo y automatizado como decía antes pero a su vez lo que hacen es trasladar un montón de trabajo a Cataluña a la fábrica de Barcelona porque la fábrica de Barcelona está en una ocupación que si nosotros estábamos en los datos de ellos estábamos en el 86% Barcelona estaba en una ocupación del 85% la fábrica de Fuenlabrada con los datos que ellos daban estaba en una ocupación del 85% por tanto estaba claro que había dos cosas una el tema político que entre convergencia y unión y el PP estaban ellos ahí con sus reyertas y otra las condiciones laborales y las condiciones sindicales que se planteaban en la fábrica de Fuenlabrada tampoco les venía bien porque eran mucho mejores que las del resto de las plantas por tanto se juntaban las tres cosas ahí y de ese coste molotó que ha salido pues en estos dos años que al principio hablaban de las personas lo más importante en la organización nos encontramos los últimos días y ayer fue la clave una de las claves y unas fechas las recortaremos siempre donde la propia empresa ha puesto al comité de empresa y en la persona de Juan Carlos y abierta la querella criminal donde nos piden ocho millones de euros porque no los hemos dejado sacar el producto de la fábrica y además no los hemos dejado poner las máquinas en marcha y por lo tanto se han quedado obsoletas según ellos cuando cuando resulta que han entrado a sacar producto y las fotografías y los vídeos están ahí escoltados por la policía que ya hasta eso ha llegado la policía a escoltar los coches privados para que entren a sacar los trailers de producto y si las máquinas no las han puesto en marcha es porque no han pensado ponerlas en marcha desde el día que declararon el cierre producto que supongo no sé si ahora mismo se podrá poner en venta lo pondrán seguramente pero no sé si cumplirá ya los requisitos para ello como ha dicho el señor presidente esto lo está se está grabando y los vecinos y vecinas de Leganés lo pueden ver en directo o bien en diferido y le voy a hacer una pregunta que seguramente a pesar del conflicto y de toda repercusión mediática a lo mejor hay gente que todavía le queda una duda y es ¿en qué se basó Casvega para aplicar el ERE? si el ERE se podía aplicar a un conjunto de empresas si debería haberse aplicado a cada una de las empresas de forma independiente y si ha acreditado Coca-Cola que es un grupo laboral en el tema yo creo que las condiciones del grupo laboral yo creo que se recogen en la sentencia de la audiencia en lo que reafirma el Supremo pero además es que la propia legislación laboral dice que no puede sacar provecho un grupo laboral para aplicar medidas que vayan que favorezcan a la empresa en contra de los propios trabajadores yo creo que la empresa en este momento de Coca-Cola y Beriam Parren ha hecho con el tema de la interpretación de las leyes y lo ha demostrado que no ha llevado a cabo y no cumple ninguna de las sentencias que la justicia dice por no cumplir no cumple la ley del Supremo por tanto el tema de aplicar un ERE o no aplicarle le da lo mismo porque nunca nunca estuvo dispuesta a negociar y lo único que hizo fue poner encima de la mesa lo que la ley recogía el mínimo que recogía la ley para su aplicación y además no discutió nunca ni negoció con las representantes de los trabajadores ni como hacía la elección de los afectados porque la fábrica de Fonadada la cierra el día cuando despide a los trabajadores el día 1 de abril despide a los trabajadores porque llevaban dos meses de huelga y entonces cierra la fábrica ya digamos consolidado el día 1 de abril por tanto ni tuvo previsión para cerrar la fábrica o desactivar la fábrica de una forma razonable que es lo mismo que está haciendo ahora que está diciendo que los trabajadores les va a dar trabajo que resulta que tiene desactivado todos los permisos tiene desactivado lo que es la depuradora y lo que tiene que hacer todo y entonces está tratando de engañar a la sociedad y engañar a la propia justicia porque no hace hace lo contrario de lo que dice Sí efectivamente es lo que habéis comentado Bermejo no dio ninguna información o sea ninguna y cuando digo ninguna quiero decir que no planteó que iba a hacer un ERE en base a a unas a unas posibles situaciones unas cuestiones organizativas que lo hacía a través de ser un grupo laboral cosa que es lo que has estado explicando Bermejo que no puede ser pero además no facilitó ninguna de las documentaciones que se requieren para poder negociar cuál es el proyecto que había cuál era el proyecto de industria al que había cuál era el proyecto comercial el proyecto de todo no presentó absolutamente nada ese también fue uno de los una de las cuestiones que la audiencia nacional valoró a la hora de declarar el ERE nulo o sea eso fue no dio ninguna razón y además yo sí que quiero hacer constar una cosa un poco pues barriendo hacia hacia Madrid a mí me da muchísima vergüenza muchísima vergüenza y si espero que esto lo vean muchísimos vecinos de Leganés y si que se haga extensivo a la Comunidad de Madrid y que lo vea ser posible la Presidenta de la Comunidad de Madrid y quien haga falta o sea me da vergüenza que en la Comunidad de Madrid apoyen a una empresa que ha venido a cargarse el trabajo pero frontalmente de la Comunidad de Madrid cuando nos presentaron los únicos papeles libelos que nos presentaron cuando presentaron ese ERE lo único que se apreciaba es que se cargaban los puestos de trabajo de Madrid pero vamos tal cual pero es que no han zajado porque si toman buena nota de lo que hemos estado hablando aquí han cerrado la fábrica de Fuenlabrada que nos ha costado Dios y ayuda volver a que estén los 232 trabajadores pero es que ahora empiezan con las Mercedes las Mercedes están en Madrid y solamente por un poquito de vergüenza de las corporaciones de los ayuntamientos de esta comunidad de Madrid de Leganés de Fuenlabrada de Móstolis de Alcobendas solamente por un poquito de vergüenza deberían los ayuntamientos pelear por el trabajo en la comunidad como hace cuatro días ha hecho el señor Mas cuando han querido cerrar Valeo y llevárselo fuera de Cataluña o sea han salido todos a una y han dicho que de ahí no se mueve y han salido los del pueblo donde estaba Valeo y los de los 14 de al lado y sin embargo aquí para vergüenza nuestra debe ser el desarraigo de los ciudadanos de Madrid que debemos ser todos de algún sitio de fuera pero nunca de Madrid ni de la comunidad el desarraigo que tenemos que vienen nos quitan mil puestos de trabajo más todos los puestos indirectos nos precarizan y todavía estamos diciendo porque yo digo que estos que no están diciendo esto que va a ser verdad y ganemos y nos lo creemos porque nos lo está diciendo alguien entonces creo que esto es bastante grave y bastante terrible para una comunidad y para una población y enlaza muchísimo con la pregunta que antes hacía el compañero esto cuando uno ve estas cosas lo único que piensa es que tiene que haber por detrás tantos sacos de dinero que sean capaces los representantes políticos de hacer este esquilme en la sociedad es que tiene que ser bastante bastante grave supongo que la comunidad de Madrid y todos los grupos de la asamblea de alguna forma conocían el conflicto y se posicionarían o al menos estudiarían algo entonces queremos saber si el consejero de economía y hacienda por aquel entonces Enrique Osorio se analizó cuáles eran las causas económicas que generaban el conflicto y si el cierre de la fábrica era o no viable el presidente de la comunidad de Madrid por aquel entonces Ignacio González hizo alguna gestión desde su cargo para defender los puestos de los trabajadores y cualquier de los organismos competentes de la asamblea de Madrid de la comunidad de Madrid de las consejerías correspondientes si de alguna forma porque en principio todos estaban en contra de la pérdida de los puestos de trabajo porque no creo que estuvieran en contra de la multinacional pero si en contra de la pérdida de los puestos de trabajo si de alguna forma hubo una respuesta hubo un estudio para si era viable o sea si era el cierre de la fábrica era realmente lo que necesitaba Madrid si Legatec la implantación de la plataforma era la solución o si hubo alguna respuesta por parte de ellos alguna actuación mínima que los trabajadores y trabajadoras de Fuenlabrada vieran y entendieran de que estaban defendiendo esos puestos de trabajo no vamos a ver estamos hablando que en Madrid Madrid estaba en la comunidad de Madrid estaba el PP y no he encontrado ninguna resolución es más del PP no se ha pasado nadie a vernos ni a hablar con nosotros nunca nunca o sea no 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 hemos hablado con la con la consejería de industria tomaron nota no 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 ha habido ninguna ninguna otra cuestión y sí que puedo decir que la inspección de trabajo hizo una gran labor una buenísima labor y es verdad que además conllevó un trabajo tremendo se esforzaron los inspectores de trabajo que estaban allí pero fíjense que cosas más curiosas el jefe de la inspección de trabajo que firma y avala el tema de la del esquirolaje empresarial que se da en esta empresa y que además es precursor de posibles otras sanciones a otras por estas mismas actuaciones a otras empresas ha sido fichado por Sagardoy es una cuestión de estas de puertas giratorias y de convencimiento rápido a ver en la anterior comparecer ah perdón yo quería ampliar un poco este tema porque estuve de buenas maneras participé en la asamblea de Madrid y me reuní con otros compañeros con el grupo socialista con el grupo de izquierda unida que en todo momento nos apoyo y no nos llegamos a reunir con el grupo del PP en la asamblea de Madrid pero me consta porque estuve presente que el grupo socialista y el grupo de izquierda unida plantearon en todo momento el conflicto en la asamblea de Madrid se encontraban con los votos en contra permanentes con las excusas esas que hacen cada cinco minutos para que la empresa siguiera haciendo su trabajo que es lo que se trataba también hubo una una proposición que se llevó hacerla en el palacio congreso con los grupos parlamentarios y pasó pues prácticamente lo mismo todos los grupos estaban de acuerdo menos el PP que no estaba de acuerdo en suscribir esa esa proposición que se quería hacer en el congreso de los diputados por tanto el tema del PP antes comentaba Mercedes nos reunimos con industria nos reunimos con la dirección general de trabajo nos hemos reunido con todos y siempre ha aparecido la misma excusa es un tema particular es un tema que no tiene nada que ver las instituciones con el tema del libre mercado y al final pues han buscado la justificación para que una empresa de 600 trabajadores que por ahí hay muchos estudios donde dice que para que una empresa sea rentable a nivel industrial tiene que tener más de 250 trabajadores la fábrica de Fuenlabrada tenía 600 trabajadores directos y la cierran que yo creo que será de las pocas fábricas hoy en la Comunidad de Madrid que tengan 600 trabajadores que tengan una producción como la que tenía la fábrica de Fuenlabrada en la anterior comparecencia que tuvimos estuvo el señor Oporto que era el gerente de urbanismo de aquí de Leganés y nos comentó de haber tenido reuniones con directivos de Casvega que se interesaron por los terrenos de Legatec pero Casvega antes de interesarse por Leganés se interesó por Getafe y era donde quería en principio instalar ahí su plataforma ¿saben por qué esa decisión se tomó? ¿Hubo un cambio en lugar de por Getafe pudiera ser por Leganés? Vamos a ver lo que sí que es vamos de alguna manera se estaba viendo y antes comentábamos el tema de las connotaciones que había en la fábrica con el tema de la Fundación FAES y se manejaba desde la Comunidad de Madrid hacia aquellos ayuntamientos donde gobernaba el PP yo creo que eso tenía mucho que ver en el día a día porque como os comentaba antes si es verdad que la visita a la fábrica la gente ya he dicho antes lo de Fuenlabrada donde aparece la Casa Real y aparece toda la Comunidad de Madrid con escoltada por todos y se llevaba a la fábrica de Fuenlabrada para que vieran la fábrica de Fuenlabrada por tanto a mí no me extraña creo que lo único que inclinaba ese tema es que la Comunidad de Madrid apoyaba desde la Comunidad de Madrid tenía que tener un alcalde que fuera del PP para que pudiera digamos certificar lo que la empresa quería a través de la Fundación FAES Vale y para terminar voy a pedir vuestra valoración a un tuit que hizo una diputada de la Asamblea de Madrid respecto al caso Legatec que dice la pregunta no es por qué sino por cuánto Yo creo que es difícil de valorar eso porque al final yo antes comentaba y decía la palabra corrupción y yo creo que la palabra de corrupción y la corrupción tiene tantos efectos que siempre digo que empieza por el tejado y termina por el suelo por el último piso de abajo yo creo que de alguna manera nos hemos acostumbrado la estamos haciendo familiar esa frase pero no yo creo que es preocupante que es bueno que hablemos de ella pero yo creo que hay que empezar a valorar entre lo que es la palabra y lo que son los hechos y yo creo que en España el mejor ejemplo de todo esto de lo que significa una cosa y otra lo estamos viendo todos los días con el tema del caso del Rato y el caso de Caja Madrid y el caso de... ahí yo creo que el ciudadano puede hacer mucho a la hora de votar pero yo creo que la justicia tiene que hacer mucho más y yo creo que lo primero que tiene que ser es la justicia independiente porque la palabra corrupción en el diccionario yo creo que hay un tema que se puede valorar y que al final se tiene que ejecutar que a través de la justicia hay medios en los estados para perseguir esos malos actos que nos puede llevar a cuánto cómo y qué es que en una empresa que genera millones y millones de euros hablar de cuánto y hablar del por qué pues casi es anecdótico porque al final eso nunca va a estar al alcance de los representantes de los trabajadores o al alcance del ciudadano normal yo creo que está en las capas altas de la sociedad que es la que tiene que implantar justicia porque ha votado a una serie de partidos que se entienden que tienen que velar por eso y yo creo que la justicia tiene que tener mucho que hacer con el poder político pero el poder político tiene que también respetar a la justicia para que se puedan hacer cosas y no nos encontremos como ha pasado con la sentencia nuestra que después de decir una cosa le dan la vuelta y salen por otro lado yo creo que tenemos que tener claro que la justicia está justamente para hacer esa justicia Pues por mi parte no hay más más preguntas de momento la verdad es que yo creo que nos queda a todos claro que aquí ha sido una multinacional la que ha ganado que hay una responsabilidad política por querer mirar a otro lado y no hacerse responsable de eso que los que han perdido han sido los trabajadores y trabajadoras los primeros los de Fulabrada y el resto de las plantas que se han cerrado porque no solamente ha sido en Madrid sino en otras muchas plantas y que eso lo único que ha propiciado es generar un empleo precario con lo cual han ganado como siempre o bueno o intentarán ganar yo creo que la batalla de Coca-Cola todavía le queda recorrido y que seremos capaces de lograr algo que desde luego es un ejemplo a seguir y que ha es un antes y un después de Coca-Cola en la lucha de los trabajadores y que queda claro eso de que al final es lo grande los que ganan el TTIP está cerca tenemos que luchar contra ello porque esto es un reflejo de lo que puede ser el TTIP a todos los niveles y que aquí los únicos hay una responsabilidad política para mí enorme y que los únicos perjudicados como siempre son los trabajadores y trabajadoras gracias muchas gracias señora Condés señora Jiménez tiene usted su turno de palabra buenas tardes en primer lugar agradecer su presencia a la señora Pérez y al señor Bermejo y por mi parte no tengo nada que añadir a las intervenciones que ya se han hecho hasta ahora gracias muchas gracias señor Jiménez señora Jiménez me gustaría que me aclarasen o que nos aclarasen a todos los aquí presentes dos cosas primero me podríais decir cuál es vuestra responsabilidad en el ámbito de la empresa yo dentro de lo que es el ámbito de la empresa soy gestora comercial llevo un grupo de personas comerciales llevo un grupo de personas yo en este momento soy el jefe de ventas de Madrid uno de los jefes de ventas de mercado local pero he sido el jefe de ventas el primer jefe de ventas de Madrid durante muchos años o sea que estamos hablando con dos personas que conocen muy bien la política de la compañía pues sí yo creo que sí primero lo digo yo antes para que os vayáis haciendo boca porque cuando lo diga él va a ser peor yo llevo 32 años en la empresa casi tanto es igual como sindicalista he ido por mis trabajos por mis puestos de trabajo que he ido desarrollando he pasado por muchísimos puestos y fue la primera mujer que accedió a un puesto de jefatura en el ámbito comercial los que son más jóvenes no lo entienden pero a los que somos más mayores ser un jefe en una empresa como Coca-Cola una mujer era terrible me costó casi llegar al tribunal constitucional conozco los entresijos de la empresa conozco por donde se mueven y lo conozco desde diferentes parámetros una como sindicalista y otro como cuello blanco por supuesto bueno yo creo que he perdido la cuenta pero me parece que van para 42 años que empecé en esta empresa empecé en el ámbito comercial e ido escalando desde abajo hasta que en el año creo que fue en el 91 llegué a jefe de ventas de Madrid yo he defendido a esta empresa creo como todos los trabajadores de esta empresa yo creo que la hemos defendido pues yo creo que ecualistamente primero yo creo que hay que diferenciar dos cosas un tema de derechos que se tiene que dar y yo creo que hay otro tema que es el tema profesional donde la empresa la tienes que defender para que siga creciendo y siga dando beneficio yo creo que nos estamos todos de acuerdo pero cuando llega una situación de estas y cuando llevas toda la vida peleando por los derechos como comentaba Mercedes y esta mañana lo comentaba también que nosotros esta empresa en los primer convenio que yo fui partícipe de hacer el primer convenio de empresa ya se mantenía de que la mujer igual trabajo igual salario esta empresa tenía las mismas condiciones de hombres y mujeres desde el primer momento desde el primer convenio que se hizo en el 76 yo creo yo creo que que siempre yo le decía en la mesa esa falsa de negociación del ERE les decía que yo sí que defendía la empresa porque toda mi vida había comido de esta empresa y toda mi familia había crecido alrededor de esta empresa pero cuando llegan estas situaciones tienes que aplicar el mismo ahínco la misma honestidad la misma honradez que defiendes en el puesto de trabajo le tienes que defender para poder mantener el puesto de trabajo tuyo y de tus compañeros y he tenido siempre una cosa clara que el ser representante de los trabajadores está equivocado quien piensa que los representantes de los trabajadores tienen dos funciones muy importantes que hacer y una es ser representante de los trabajadores defender los trabajadores porque al mismo tiempo está defendiendo sus derechos está defendiendo los tuyos y defender la propia empresa porque también forma parte de lo que tú estás haciendo todos los días y eso lo hemos tenido claro pero siempre yo creo que siempre siempre hay que cumplir con esas dos funciones que no se desequilibren y que tienen que estar equilibradas cuando hay que hablar de temas profesionales se habla pero cuando hay que hablar de defensa de derechos también entonces estamos hablando con dos personas que tanto en el ámbito sindical como en el ámbito profesional tienen información suficiente y relevante entonces me gustaría que respondieran a la siguiente pregunta primero en el ámbito sindical la empresa en algún momento os informó de qué inversión es la que estaba haciendo el Leganés y por otro lado cuál era su efecto sobre el empleo tal y como obliga la jurisprudencia en materia laboral no en ningún creo que lo hemos comentado pero volvemos a recalcarlo en ningún momento pasó información ni dijo para qué estaba hecho ni dijo para qué repercusiones iba a tener en el empleo ni en la tercerización solamente nos enteramos cuando ya estaba funcionando del tema que he comentado antes que era el proyecto centurión que parece que tenía era una novedad que iban a que habían acordado con el Ayuntamiento de Madrid y que solamente costaba en la práctica en poner una pegatina a los camiones que pone el camión ecológico pero en su faceta profesional sí que tenía conocimiento de que este proyecto estaba puesto en marcha y que iba a significar profundos cambios dentro de la compañía a nivel profesional en las reuniones profesionales se hablaba del proyecto centurión en positivo y nunca se hablaba de que se iban a cerrar cinco distribuidores que fue lo que hicieron o sea el proyecto planteaban la cara de lo que iba a suponer y no planteaban la verdadera cara que nosotros entendíamos de que se iban a cerrar cinco distribuidores que estaban alrededor de Madrid y que suponía una pérdida de empleo importante y además el empleo que pasaba a Legatec iba a ser un empleo precario y en peores condiciones ¿se acuerda de que año? porque lo digo por lo siguiente es que el señor Oporto el otro día nos decía que no había tenido contactos previos con la empresa Coca-Cola y que la decisión de quedarse en Legatec prácticamente se toma en el entorno del tiempo en el que se firma el convenio ¿usted cree que esto es cierto? o que nos estaba engañando el señor Oporto a ver vamos a ver sin tener fechas exactas pero eso no era posible porque sí que a nosotros a nivel informal nunca formal porque los representantes los trabajadores lo pedíamos pero a nivel profesional tampoco porque ya procuran ellos cuando hay que hacer cosas que están haciendo daño no hablarle a donde estamos nosotros o a donde el foro donde estamos nosotros sí que se planteaba se escuchaba que las obras de Legatec iban a durar un año por tanto nunca pudo ser los acuerdos cuando el señor mencionado lo dijo porque en el 2011 ya se estaban cerrando distribuidores y ya se estaba precarizando el empleo por tanto si las obras duraban más de un año yo creo que estaríamos hablando del 2011 no estaríamos hablando del 2013 o sea y con esto ya concluyo lo que usted está insinuando o está diciendo abiertamente es que no fue algo coyuntural sino que pertenece a un plan establecido y previamente determinado y que por lo tanto la empresa ocultó información no solo a los trabajadores sino también al ayuntamiento con el único objetivo de llevar a cabo su remodelación sin el menor daño a su imagen posible o sea yo creo que ahí hay unas cosas que estaban enlazadas y las he mencionado al principio yo creo había digo porque cómo se van desarrollando las cuestiones porque al final cuando tú cierras un distribuidor por ejemplo en Alcalá de Henares afecta a toda la zona de reparto de Alcalá de Henares por tanto desde ventas te enteras que te dicen que lo que iba a llevar Alcalá de Henares que lo va a llevar Getafe entonces te das cuenta y dices bueno qué es lo que ha pasado no pero va a sorber Getafe y el que quiera se va a Getafe que no a la calle etcétera etcétera entonces todo eso tiene que ver con el tema del proyecto de Legatez porque yo creo que está muy ligado al tema de que los directores de Casvega forman parte del Consejo de Administración de Legatez y yo creo que como ellos saben los directores de Casvega saben que se les va a acabar la gallina del huevo de oro a pesar de los contratos blindados el día que entre el tema de de CCIP automáticamente lo que pretenden es asegurarse el puesto de trabajo en Legatez y se forman parte del Consejo de Administración de Legatez y de hecho no tenía nada que ver porque ese trabajo esa planta de Legatez la hace Casvega SL primero la hace Casvega SA y luego pasa a Casvega SL por tanto no tiene nada que ver con CCIP que CCIP al final es el conjunto de las embotelladoras y que es la que al final ha comprado Legatez y ha echado al señor Beriz también y echó a los directores y los quitores del Consejo de Administración donde estaban en Legatez yo creo que ahí está muy claro todas las connotaciones que había de cierre de distribuidores directores de Casvega Legatez yo creo que eso estaba todo en la misma en la misma bolsa y creo que con intereses diferenciados cada uno y el más perjudicado en definitiva eran los trabajadores y la propia empresa que era Casvega muchas gracias algún grupo quiere hacer alguna pregunta más al señor Berbejo y a la señora Pérez pues si nadie quiere hacer ninguna pregunta más nos despedimos de vosotros diciendo que ha sido un placer escucharos y oír vuestros argumentos que casi todos los ciudadanos y las ciudadanas de Leganés están con vuestra causa y con vuestra lucha y que creo entiendo que todos los aquí presentes os vemos con simpatía digo porque las dos personas del Partido Socialista que se han ausentado afirmando que erais violentas no están aquí entonces los que estamos aquí creo que os tenemos en alta estima muchas gracias yo nada más que quería daros las gracias a vosotros agradeceros esta oportunidad porque en realidad es una oportunidad yo creo que para todos y bueno pues aclarar otra cuestión la violencia no no sé quién podrá tacharnos de violentos violencia si es dejar y procurar y hacer posible que muchas familias tengan que pasar por el calvario que han estado pasando y violencia si es ser desleal con los ciudadanos y con los votantes y con los no votantes con las personas a las que representas y violento es aquel que traiciona a la gente a cambio sobre todo de dinero más que violento es traidor y es judas y la verdad es que no me me apena mucho que alguien de un partido socialista obrero español haya dejado tiradas las siglas de obrero y sea capaz de denominar a unos trabajadores que reclaman sus derechos y que reclaman su puesto de trabajo sea capaces de decirles que son violentos muchas gracias a los demás y bueno pues aquí estamos para lo que necesitéis reiteramos nuestro agradecimiento vamos a hacer una pausa de 10 minutos si señor Bermejo yo quería nada más dedicaros unas palabras porque uno lleva muchos años luchando por la libertad y yo creo que esto es un acto de libertad y para mí hay un hay un tema que quiero dejar marcado perdonad vamos a ver esto es un acto de libertad porque yo creo que las instituciones se merecen y los ciudadanos un respeto y todo esto que está sucediendo en las instituciones pues me da mucha pena pero además siempre termino con una frase que siempre digo y es que dice que si dice si quieres gozar de buena reputación procura hacer lo que aparentas yo creo que el partido socialista tiene que cambiar y tiene que representar y tiene que hacer y decir lo que hace porque si no creo que una reputación de muchos años que lleva yo creo que no se la ha cargado nadie nada más que ellos solos con su actuación muchas gracias hacemos un receso de diez minutos bueno señores concejalas señoras señoras concejalas vamos a suspender a finalizar aquí esta sesión no sin antes citar a los próximos comparecientes que del grupo municipal le ganemos se van a solicitar estas personas serían Rafael Montoya el señor Simancas Jesús Gómez el señor Recuenco y a Coca-Cola como entidad jurídica Coca-Cola y Beria en parte cierto entonces lo único que nos quedaría sería el último punto del orden del día que son ruegos y preguntas si alguien quiere tomar la palabra señor López buenas tardes de nuevo si me gustaría que en la documentación que se nos ha hecho llegar trasladar al concejal de Hacienda que nos detalle lo que ha pagado Coca-Cola y Beria & Partner en impuestos de vehículos de tracción mecánica es decir saber si tiene camiones o si tiene vehículos propios entiendo que estará pagando a este ayuntamiento es impuesto entonces una manera de saber si los vehículos directos que tiene la empresa es a través de este impuesto entonces queremos que se nos haga llegar esa documentación otro ruego es que esto es una comisión sobre Legatec en estos días atrás se ha anunciado que Iberdrola se iba a instalar en Leganés creo que dentro del programa electoral del Partido Socialista y de todos los que aquí estamos hablábamos de que queríamos que Legatec fuera un polígono de verdad de innovación de desarrollo de investigación y queríamos comprobar de alguna manera que la instalación de Iberdrola está respondiendo a esos parámetros y que no es otra otro almacén que no es algo de logística que no se van a meter ahí coches o cables o contadores y lo que queríamos saber es que Iberdrola estaba cumpliendo esos canones que todos recogíamos en nuestro programa electoral y nada más muchas gracias una pregunta simplemente porque al ver toda la documentación que se ha aportado sobre sobre las tasas que constan en este ayuntamiento y la documentación que se ha requerido resulta bastante curioso y esta es una pregunta que se hace bueno que la responda Hacienda o que la responda en el ayuntamiento quien estime oportuno bueno lo solicitaremos formalmente y es que resulta curioso que desde el ejercicio del 2012 el pago sobre el impuesto de construcciones instalaciones y obras no constan más pagos hasta el 2014 es curioso porque en octubre del 2013 se solicita por parte de Madrid Ecoplatform el pago de la tasa de actividades auxiliares y complementarias es decir que solicita la apertura o su instalación en su ejercicio dentro de Legatec y curiosamente hasta el 2015 desde industrias no se hace eco de esta comunicación es decir que no se toma en conocimiento el inicio de las actividades de Madrid Ecoplatform curiosamente coincidiendo es decir que desde el 2013 que solicitan el pago de esta tasa hasta el 2015 no se hace eco el ayuntamiento no empieza a tramitar el ayuntamiento esta tasa y queremos preguntar por qué tarda un año y medio coincidiendo curiosamente con las elecciones es cuando empiezan a tramitar y curiosamente en todo el conflicto de Coca-Cola es decir que queremos preguntar que por qué se tarda un año y medio por parte del ayuntamiento recepcionar este pago y por qué tarda un año y medio en comenzar a tramitar si la plataforma en sí sigue funcionando Muchas gracias señora Martínez voy a plantear otro ruego yo aquí en este plenario el señor el señor Bermejo ha expuesto que los camiones que entran y salen todos los días de la plataforma perteneciente a Coca-Cola y Barri & Partner no son ecológicos como ellos afirman este ayuntamiento no tiene bueno nosotros rogamos a este ayuntamiento que haga las indagaciones necesarias para saber si esto es cierto o bien con medios propios o bien exigiendo a la comunidad de Madrid que nos permite visar los expedientes relativos a esta empresa lo hacemos porque entendemos que es muy grave la afirmación que aquí se ha vertido pues sin más damos por concluida la sesión